Hola, hola mis creyolas, bienvenidos a disfrutar con Lila. En este video les voy a mostrar un poquito de lo que es un día no normal, porque todos los días son diferentes, pero un día normal, entre comillas, haciendo que hacer, haciendo limpieza en esta casa que esté. Y pues aquí andamos en la cocina, vamos a empezar a ver, bajo, a ver mi cocina, cómo me la dejan mis hijos, porque pues yo la dejo de una forma, y cuando bajo, pues ya, mis hijos ya hicieron otra cosa y lo que sea, así es de que vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer en esta cocina para empezar, vamos a ver qué vamos a hacer. Y pues como pueden ver, pues aquí, lo que tenemos que hacer aquí es recoger esto que me dejaron, esto aquí va, pero esta agua aquí no va, esta agua yo la reciclo para este, el café. Aquí, este, en esta cafetera, lo echamos y la hervimos, y ya está el agua para nuestro café, porque siempre preguntamos quién agarró, quién dejó esta agua, y siempre, no es mía, no hay dueño de las aguas. Entonces, nosotros, como familia, pues es lo que hacemos, la reciclamos para nuestros cafés. Aquí, mi niña, creo que se sirvió estas fresas, aquí me las dejó, vamos a ponerlas acá para limpiarlas, lavarlas, y pues usarlas en algo. Aquí tenemos, aquí está la estufa, miren, pues ahí está limpia, aquí esto, no se cocinó mi hijo, porque él siempre se hace unos huevitos, no cocinó. Aquí tenemos que limpiar este, bueno, lo voy a quitar, esto, dale una limpiada, no está tan tirada, casi como la dejé anoche, me la dejaron. Aquí dejé este pan para que se lo acabaran, y pues, ahora vamos a ver aquí, aquí este, estos chicles que tengo ahí a la vista para acabar de comer, y comernos un chicle. Aquí tenemos que guardar esto, no va aquí, lavar estos platos, pero, pues yo este, desde que me salí de aquella casa donde yo vivía, aquí yo me aprendí a usar el dishwasher. Así es de que, como pueden ver, pues aquí, el dishwasher está lleno, anoche la dejé lavando, y pues lo que tengo que hacer es eso, sacar todos esos trastes, darles lugar, y pues para hacer espacio, para seguir poniendo, miren, como pueden ver, ahí está lleno. Vamos a sacar todo esto, y darle lugar, y pues aquí en este lado, pues aquí está esto, mis cargadores, yo los puse aquí, aquí estamos viendo a Kari 68, la estoy dejando correr. Aquí yo me estaba tomando mi cafecito con mi pan, y esta agua es mía, está limpia, no la he tomado, voy agarrando para rebajar mis jugos, y pues aquí está limpio. Nada más las vitaminas que tenemos ahí, para este, para el día. Así es de que, ámonos, manos a la obra, a sacar todo eso de mí. Lo que voy a hacer es sacar todos los platos, es lo que yo hago, sacarlos todos, encima de los, con mucho cuidado, para no quebrarlos, y pues también para no hacer tanto ruido, que no hay necesidad de hacer tanto ruido, al sacarlos, así es de que miren, son muchos, ¿por qué? Porque, que, que, que le caben muchos a la máquina, entonces, pues hay que, este, saber usar la máquina, y no nada más echar a lavar cuatro o cinco cositas, cuando hay demasiados, este, platos, demasiado, aquí en esta casa, bendito Dios, tienen mucho, muchos, este, trastes. Entonces, pues, ahí los voy poniendo, siempre los enjuago, para echarlos limpios, y pues para que se laden, así es de que, sacamos todos los cubiertos, y les damos lugar donde va cada cosa. Así es de que, esto es lo que tengo que hacer, para empezar mi día, pues tenemos que, este, recoger, irle dando orden a todo lo que tenemos aquí. Que soñé a mi mamá anoche, así es de que, por eso, si me ven mi cara un poquito rara, miren, vamos a ver, le damos vueltecita, porque aquí es donde estamos poniendo los platos, entonces, miren, aquí, vamos a colocar estos de aquí, para que estos queden, pasamos así, parejos, luego estos los ponemos acá, igual, y traemos los que siguen, estos de ensalada, vayan, así, y, pues, estos van a estar, ahí están esos, y, nos quedan unos poquitos más, aquí están, unos chiquitos, y este bowl, así es de que, le damos lugar a esto, listo, vamos con los vasos, reservamos, aquí ya terminamos, como pueden ver, pues, aquí tenemos vasos que guardar, en el dishwasher, así es de que vamos a darle lugar a estos vasos, y a estos, este, tazas para el café, y estos van, ¿dónde van? a, no, acaban, acaban estos, así es de que vamos, y nos llevamos, los cuatro vasos, 4 vasos, pero vamos, y nos llevamos, Listo, ya sacamos ahora si todo de la maquina para empezar a poner mas trastes y dejar limpio ese cinta. No todo lo he hecho a la maquina, quiero que sepan que no todo, hay cosas que si las hago a mano, entonces lo que me toca lavar a mano pues claro que lo lavo a mano y como les digo yo, después de 25 años de vivir aquí en Estados Unidos, apenas empecé a usar la maquina de los disc washers hasta que me salí de la casa donde vivía, todo gracias a los consejos de Alice Aro, Alice, Alice Aro, mi Alice Aro hermosa siempre pendiente, mandándome videos, consejos y todo, así que si no conocen a Alice Aro, pasen con Alice Aro, siempre me ha dado consejos, me han mandado videos de superación, me han dado videos para que aprende cosas ya ya sea de Tiktok o Youtube, así es de que Alice Aro, les vamos a poner el link de Alice Aro para los que no están con ella. Como pueden ver, pues aquí estos trastes vamos a ponerlos a la maquina, yo lo que hago es pues quitarles lo sucio con agua, a todos les quito lo sucio y los doy una enjuagadita para irlos metiendo a la maquina, aquí van los vasos, aquí arriba acomodamos, aquí le quitamos esto y va para la maquina, así es como empiezo la mañana porque no puedo cocinar si tengo todo este tiradero aquí pues no, miren cuando no se les quita tengo que tallarle un poquito para que esté como esto que tiene esto pegado, ahorita se lo quitamos, ese plato ya está listo y viene para acá, ahí lo metemos, vamos a ver el de abajo, le damos una pasadita, le quitamos, siempre me gusta dejarlos remojando para que no se les pegue la comida cuando todavía no se van a meter a la maquina, pero pues no siempre, yo no puedo mover mis manos por las demás personas que están aquí en esta casa, entonces pues por mucho que uno les diga a los hijos quiero que me hagas esto, quiero que dejes esto así, no lo hacen entonces pues aquí la mamá siempre poniendo las cosas en orden, ahí está, vamos a lavar esta tapadera y quitamos esto de aquí, listo, miren como aquí este tenedor tiene algo pegado, con presión le quitamos, quitamos esto de aquí y listo, vamos a echarlos aquí, y no se diga que la mujer ya no quiere lavar trastes, no, simplemente si las máquinas ya están hechas para alivianarnos, para ayudarnos a las mujeres, a las mamás de casa, pues hay que aprovecharlo, yo como les digo después de 25 años aprendí a usar la máquina porque no quería usarla, estos tapetitos como pueden ver van aquí abajo, van de esta forma, así es de que ahí van, ahí van como ven ahí ya quedó limpio, ahorita le doy una pasada con este que es lo que hago, windex, windex, le eché vinagre porque se me acabó el que tenía aquí, le eché vinagre, vinagre blanco y pues le eché poquita agua, por eso se ve así, entonces así es como yo rebajo esto para limpiar aquí, quitamos esto, quitamos esto y así es como limpio todas, anoche limpié todo, anoche dejé todo limpio ahí, todo aquí, todo le di una buena limpiada después de que terminamos el limpiada, pues de todos modos, vienen y usan y pues está sucio, siempre va a haber cositas de lo que alguien más vino y comió, miren, así es de que todo esto yo dejé anoche limpio, pero pues anoche, así es de que los duendes en la noche también trabajan, también comen los duendes y bueno, bueno, aquí esto ya está listo, le cerramos para llenarlo, si no se llena hoy, pues la llenaremos mañana, pero no vamos a gastar, esto va aquí, no vamos a gastar este a jabón y agua nada más con echar media máquina o un cuarto de la máquina, verdad, entonces aquí es lo que hacemos, tenemos que lavar esto, vinagre es lo que yo estoy usando, ¿por qué?, porque desde la otra casa donde la primer casa de renta que nos tocó, ahí nada más había vinagre y yo dije, si nada más tienen vinagre aquí para limpiar, es porque nada más hay que limpiar con vinagre y eso fue lo que hice, me gustó limpiar nada más con vinagre, listo, aquí vamos a dejar estas fresas, ya están limpias, ya están secas, las voy a poner aquí por si a alguien se le antojan, yo sé que mi hijo mayor cuando llega, él tiene cosas a la mano y se las va a comer, así es de que, ahí dejamos eso con esta manzanita, esto, pues quedan estos pedazos, yo creo que esto ya los vamos a tener que desaparecer, estos sí, estos ya están duros pero en el microondas se pueden ablandar, ahí los dejamos por si se les antoja, aquí, esto, cuando yo la vuelvo a mano, pongo esta toalla para dejarla aquí que se estilé y seguir este, yo haciendo mis cosas, aquí ya dejamos, terminamos aquí, aquí otra de las cosas que diario tengo que hacer, bajándome es limpiar este refrigerador, porque diario se ven las manchas de cuando en la noche, este, mis hijos abren el refrigerador y lo dejan manchado, así es de que diario vengo y le doy su limpiada para que no esté manchado, miren, aquí tenemos unas manitas manchado, vamos a darle y aquí, porque ahorita ya le limpie aquí, pensé que había grabado y no se grabó, ok, me toca, vamos a darle y para limpiar la pared tenemos esto, yo le echo poquitito de jabón, miren, con esta fibra y suavecito me lo llevo para limpiarle aquí la pared, así es como lo he hecho cada vez que la veo manchada, ay no, y que les digo a mis hijos tengan mucho cuidado, pero no, no lo tienen, entonces a mí me toca mantener en orden todo esto, así es de que ahí quedó y le secamos, le secamos y así es como la volvemos a tener limpia esta pared, ahí está, ahí está, miren y aún así esta parte todavía le quedó, listo, ya le volvimos a dar bien despacio porque no podemos darle muy fuerte, el chiste es mantener estas paredes limpias porque están recién pintadas y pues este bote cada que se abre y se cierra le va dando, así es de que tratar de mantenerlo lo más alejado posible de ahí, aquí vamos a hacerle unos huevitos a Leiji que desayunó cereal, pero ahorita vamos a darle unos huevitos, hoy que no fue a la escuela, vamos a preparar. Ella los quiere estrellados, así es de que vamos, yo con el mismo cascarón le voy este quebrando el huevito, miren, ahí está, ahí está, hoy no tengo jamón, así es de que no les puedo poner jamón, siempre me gusta ponerle jamón, pero se me olvidó comprar jamón, hoy tengo que ir a la tienda para comprar jamón y este, tener jamón. Aquí está Leiji, salió de su cuarto y no le gusta verse en cámara, ok, vamos a preparar estos huevitos. Me gusta salir en cámara mía, nomás le gusta salir en sus cámaras de tiktoks con sus amigas, se divierte mucho haciendo sus tiktoks con sus amigas. Y pues hay que respetarles, verdad, es un tiempo, es un espacio, ella lo goza. Así es de que vamos, le vamos a calentar dos tortillitas, voy a limpiar esto. Pues aquí ya quedó listo su huevito de Leiji, le vamos a poner, miren, ya le piqué ahí unas fresas, dos fresas con un plátano y pues le vamos a echar un poquitín de miel de abeja y decidió que no quería tortilla, entonces así se va a comer ella este huevito con sus frutas. Miren, nada más se cocinó y así se quedó negro, aquí nada más se calentó el comal y miren, así se pone esta estufa. En la nada se pone así, vamos a ver si cuando se enfríe se queda más blanca, pero sí se ensucia de la nada. Ok, ¿qué voy a hacer ahora? Ahora tengo que tender una cama que este, que mi hijo vino el fin de semana de la universidad. Así es de que vamos a tender esta cama, como pueden ver, quité sábanas, quité todo para lavar porque también este, no la había lavado, entonces vamos a que esté limpio, ya todo huele a ir en bien rico, a suavitel, bien ricas estas colchas. Anoche le tendí las sábanas, la colcha no se secó, pero hoy ya está seca, entonces vamos a tender esta cama. Ok, pues miren, aquí como me voy a entretener tendiendo esa cama, arreglando aquellos cuartos, voy a poner a cocinar estas papas para hacer unos taquitos dorados, quesadillas doradas, pues con papitas. Así es de que en lo que yo me ocupo haciendo otras cosas, pues aquí ya tenemos las papas, aquí tenemos el agua hirviendo, vamos, lavamos estas papas para ponerlas a cocinar. Pues aquí dejamos que nuestras papas se cocinen y vámonos a seguir a tender cama. Pues aquí vamos a tender esta cama, como les digo, pues ya anoche ya puse lo demás, ya estaba todo limpio y ahorita lo que me toca es poner esta colcha. Quiero que sepan que esta cama tiene tres sábanas, tiene tres sábanas, no se como ustedes les llamen, no tiene este, como se dice, el cubre colchones, el que va encima del colchón, tiene el cubre colchón y el protector de colchón, pero no tiene el otro que uno generalmente usa, pero tiene tres, para mi sábanas son las que no tienen elástico. Así es de que así va esto, las ponemos aquí, vamos a ver, vamos a darle aquí, así. Y así de rápido vamos a tender esta cama tan hermosa, esta es una de las camas que me gustó mucho de esta casa, muy muy bonita. Así está eso, y acá tenemos la sábana que va encima, porque abajo lleva dos y aquí encima lleva esta otra. Miren, ¿para qué lleva esta? Para que se vea bonita y no se le noten los cuadros a la colcha. Pero esta nos tiene que alcanzar para que la metamos abajo del colchón. Entonces yo tengo que ver la forma de acomodar esta sábana, porque si la pongo de una forma, no alcanza, no alcanza. Entonces yo busco la forma de darle para que pase más a la colcha para poderla meter así abajo, que es como debe de quedar. Porque así es como estaba. Vamos a poner esto aquí de este lado. Miren, y así como la llevo me está quedando corta de este lado, de aquel lado sí, pero de este lado no. Entonces, uy no, no quedan, no quedan lo suficientemente largas que deben de quedar. Vamos a ver, y si no pues como quede, porque no pueden estar más largas que la colcha, pues bueno fuera, pero no. Ok, vamos a ver de esta forma como nos alcanza, aunque sea de enfrente, que se acomode bien. Ok, le seguimos aquí. ¿Qué vamos a hacer? Sí quedó perfecta esta forma. Entonces aquí yo le tengo que doblar aquí, porque viene el siguiente proceso que es doblarle, es doblarle y pues le tengo que estar cambiando de lado. Bueno, doblamos de aquí, le doblamos aquí, miren, le doblamos a esta parte también, que todo tiene que quedar parejito, porque así es como estaba tendido. No. 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 Y así más o menos. No. que tenemos que darle la forma aquí y al otro lado. Así da trabajo esto, ¿eh? Así de que vamos. Aquí quemamos calorías. En la casa se hace mucho que hacer. Y ya tendré la mía. Allá arriba, pero no grabé. Lo pensé ya después. Así de que aquí está esto. Vamos con lo que sigue. Esto cansa. Vamos a doblar nuestra colcha como debe de ir para darle forma y terminado a esta forma. Ahora doblamos. Y ven acá. Y como no quiero que esto se vea, pues le vamos a dar vuelta. Ahí está. Y esto tiene que quedar aquí así. Uf. Ok. Aquí. Así. lo mejor que podamos dejarla. Esto es lo que hay que hacer en esta cama. Como pueden ver, ahí queda terminada. Ahí queda terminada. Terminada. No sé cómo se vea mejor. Sí, así. O con los cojines en frente. Porque los sillones, pues acá son los submarinos. Así es de que vamos esto aquí. Le ponemos su cojín aquí arriba. y eso es lo que tenemos que hacerle. Dale un cortecito al cojín para que agarre bonita forma. Como nosotros queramos. Así o cuando esté. O así. Depende cómo queramos poner el cojín. Vamos a dejarlo así esta vez. Ahí está. Y así más o menos. Es como queda terminada esta cama. ¿Por qué? Aquí tenemos, como les digo, los sillones. Aquí quitamos esta toalla que no va aquí. Aquí tenemos esta cobijita por si se ocupa este de adorno o para el frío. Pero está mal dobladita. Le damos una dobladita que quede bien. Así es de que ahí está esto. le damos una sacudita. Le damos una sacudida porque también nos toca barrer y trapear. No sé por qué está aquí. Aprovechemos y le damos una pasadita a esta mesa. Vamos y le damos aunque está seca. Pero por si acaso hay tierrita le damos una pasadita también aquí con esta misma caída a los buros. Porque no pasa de tener solo polvito que sí las he estado limpiando. Y pues para ir a echar esta toalla a lavar con algo de polvito. Polvito blanco. ¿Verdad? Sí, porque polvos planos. Vámonos. ¿Ok? Así dejamos esta cama. Miren. También tiene plástico de los nuevos que eran los muebles. Ok. Pues así dejamos esto. Vamos. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a echar a lavar esta cama. Esta cama la tengo que descender es de mi hijo el menor. Él se va a la escuela y me deja su cama bien tenderita. Ponemos esta toalla aquí. Miren, mujer tiene una toalla extra. Ok. Él deja su cama bien tenderita pero le toca baño a esta cama. Entonces como le toca baño pues a mí me toca no tenderla destenderla. Él hace lo posible por tener su cama de la mejor manera que él puede. Así es que nos toca quitar todo esto para echar a lavar. Y esto es algo de lo poquito que por el día de hoy podemos enseñarles porque es mucho lo que hay que hacer aquí en esta casa. Esto está listo y ven metiendo la cama. Bueno, no, porque hay que ponerlo secado. Ok. Miren, aquí tiene su cobijita esta, está limpia. Sus cobijitas de bebés, miren. Sus cobijitas estas térmicas que yo les compraba cuando eran bebés y que ya no sé si todavía existen. Esta está limpia porque la tiene ahí dobladita, huele bien rico a suavitela. Así es de que esta se la voy a dejar ahí porque está limpia. Me encanta. Ellos les encanta dormir con sus cojitas aunque ya estén rotas. Ok. Bueno, esto es lo que vamos a hacer. La concha la he hecho sola porque está gruesa. Entonces, todo esto lo separamos. esta concha está más gruesa que las otras. Más gruesa se siente. Ok. Pero la quitamos. Lo bueno es que la máquina es grande. Vamos y separamos, miren. Todo esto da toques. Uy, se siente. Ok. Ok. Y esto, vamos. Listo. Aquí está. vamos a poner esto a lavar. Así es de que una por una. Una por una vamos a ir poniendo esto se quedó ahí para ir echándole su cloro, su jabón y su suavitel. Vamos. Ahí está. Son tres y cuatro kilocases. y la y la toalla que nos trajimos llegan. Vamos así. Y aquí tenemos otras toallas. Vamos a echar una toalla aquí con esto y vamos a ponerle su jabón. Aquí le echamos jabón. Listo. Lo guardamos aquí abajo. Le echamos cloro. Lo ponemos aquí y le echamos suavite. Me encanta este y el azul y el morado huele riquísimo. Cuando no compro suavitel compro este no, ya se me acabó. Cuando no compro suavitel compro el otro. Se me olvidó el nombre, pero bueno. Eso es lo que tengo acá. Le ponemos aquí warm, temperatura, lavado normal. Vamos a ponerle extra para que talle bien y ahí está. Esto ya no tiene, tenemos que tirarlo. Así lo dejamos a que lave. Aquí ya echaron agua a secar, estas se quedaron afuera. Le apagamos, echamos a secar. Listo. Ahora sí, nos vamos aquí. Esto al rato lo voy a echar a lavar con estas toallas. Con esto lo vamos a echar con cosas que no este, que puede echar. Así es de que vamos, dejamos esto para después. Vámonos a recogerlo a la escuela. Las papas aquí se quedaron, miren, ya cocinadas para venir a prepararlas para hacer los taquitos. Le apagamos, la dejamos tapada para que se siga cocinando con el vapor en lo que regrese. Ahí está todo listo, apagado. Tercer, voy a agarrar un agua vitaminada. Hoy no me he bañado por lo mismo porque ando bien a la carrera haciendo trabajos de casa. Entonces, ¿qué tenemos de hacer? Hoy me toca bañarme también. Un agua para la calor y para hidratarnos. Un agua vitaminada. Miren, me eché la mitad porque solamente me tomé el café y un danis, un pan danis. Así es de que vámonos por el niño a la escuela. Y regresamos a hacer lo demás. Listo, vámonos. Vámonos, arrojó. Se me cayó el agua. Vámonos a manejar. Hoy está muy bonita la tarde. Estamos como a 80 grados. Vámonos. Y así nos salimos. Vámonos. 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 Gracias por ver el video.